¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos mis hermanos nuevamente aquí desde Cancún. Venimos a ver cómo celebran el famosísimo Spring Breaker que cada año se hace en nuestras tierras. Obviamente por nuestras maravillosas playas. Veamos que nos encontramos esta vez. ¡Sale! ¡Bye! Y bueno, este es un maravilloso día para variar. Vean esto. Sol, arena y mar. Y aquí bajo nosotros, el famosísimo Club de Playa donde se celebran mucho los Spring Breakers. Vean esta weekend. Y algo que me sorprende, vean, dentro de la Plaza Forum donde estamos, está una maquinita donde venden bitcoins. Y este es el valor de un bitcoin. Por si gustan, vean ustedes el precio, 500 mil pesos, 383.97 centavos. Esto es una locura. Pero estas maquinitas venden el famosísimo criptomoneda, el bitcoin. Ahí lo tienen en Mr. Manis. Se los documento para que lo chequen. Es la primera vez en el país que veo este tipo de maquinitas que se encuentran aquí, como les comento, dentro de las instalaciones de Plaza Forum, aquí desde Cancún. Y bueno, pues afuera de la plaza vean ustedes todos los anuncios alusivos a este celebración. El Spring Break, famosísimo en muchos lados. Y bueno, pues ya saben, esta zona es muy famosa porque están todos los antros sabidos y por haber en este lugar. Claro, hay muchos más, pero bueno, digamos que esta es la zona más famosa de antros para celebrar el Spring Break. Y bueno, vean ustedes, este es un día normal de primavera aquí desde las hermosas playas de Cancún y recibiendo esta hermosa primavera y también viniendo a ver lo que se refiere a todo lo de los Spring Breaks. La verdad es que todos estos antros que están aquí a nuestro alrededor y los clubs de playa, pues sí, parece que hay bastante gente. El ambiente también circula y se pone muy sabroso por las noches, mis hermanis. Pero bueno, en este momento pues solamente pudimos venir por la tardecita y vean qué hermosa postal. La playa hasta el full. Estamos aquí desde Punta Cancún, en frente de un famosísimo centro comercial. Pero vean esto, lleno de gente, de turismo. Esto es primavera 2023. Esto es Cancún, México. Disfruten conmigo, por favor. Y bueno, como les comento, estamos desde aquí, desde un risco muy padre que está aquí en Cancún. Y vean esto. Cancún, la meca del turismo de nuestro México. Por eso regresamos aquí y bueno, venimos a checar algo que... Pues en Cancún siempre hay fiesta, no necesitamos de los Spring Breakers. Aquí en Cancún siempre será Cancún. Vean esta maravilla. La gente tomándose fotografías, videos y bueno, el día espectacular. Independientemente de lo que venimos a checar, recuerden que ya estamos en primavera y seguiremos viajando por todo este México maravilloso que tenemos. Y pues bueno, ¿qué les digo? Esta famosa fiesta de Spring Breakers, en este año, por lo que chequeé, se vino un poquito a menos. El gobierno estadounidense dijo que no viniera tanto a las playas de la Riviera Maya. Pero digo, ¿eso qué importa? Lo que importa es que aquí siempre hay esto. Lo más importante, lo que nos regaló la naturaleza. Sol, arena, mar y mucho, mucho más. Y obviamente, esta belleza y esta panorámica. Pues espero que les haya gustado el video. Un video sencillo, un video que hicimos aquí. Desde nuestras famosas y hermosas playas de Cancún. Desde un maravilloso rizo que nos encontramos. Aquí en estas playas, miran ustedes. Esto, esto es México. Y obviamente, no se olviden suscribirse al canal, darle like. Y nos vemos la próxima semana en otro lugar de nuestro maravilloso México mágico. ¡Sale! ¡Bye! ¡Sale!